Y el día de hoy vamos a conocer cómo calcular la capacidad de riego de nuestros equipos. Acompáñenme. Para calcular la cantidad de agua que yo voy a aplicar a mi cultivo, yo necesito saber cuál es la evaporación diaria. Para entonces hacer la siguiente operación, voy a tomar el ejemplo del cultivo del aguacate. Por lo tanto, esto a mí me va a dar la pauta para yo determinar el número de riegos que yo voy a hacer en una semana. Acompáñenme para el siguiente AgriConsejo de Netafim. ¡Los esperamos!